¿Tú estás nerviosa? Son 26 millas, ¿no? No, son listas. 42 kilómetros en kilómetros, 26 millas en millas. Parece divertido, porque es una fiesta. Este día en Nueva York es una fiesta. Bien chicos, para que vean lo impresionante de esto, son 42 kilómetros. Comienzan Staten Island, cruzan el puente Berrazano y pasan por mi casa. ¿Cuántas posibilidades hay de que el maratón pase al frente de tu casa? Ahí viene, vengan. Es súper. Podemos gritar de la ventana, miren. Podemos gritar de la ventana. Es súper bacán. A ver, experiencia, experiencia nula. Pero sí tengo todas las ganas del mundo, digamos. Hoy es 20 de mayo exactamente, cumpleaños de mi hermana Melissa, me acuerdo por eso. Y la maratón, no sé si muchos saben, es la primera semana de noviembre. Así que si saben sumar mejor que yo, pues tengo 5 meses para prepararme. Y se preguntan, pues, ¿dónde estoy? Este lugar se llama The Cloister o The Met Cloister. Un poco lejos. Me está bonito, la verdad. Es un museo. Es un museo que principalmente muestra, pues, arte medieval europeo. Y algunas cosillas más. Y ya tiene casi 100 años de construido. Y lo hicieron arriba de una montaña. Lamentablemente. Lamentablemente. Pero hay unas vistas hermosas. Se paga entrada. Son 15 dólares. 15 o 20 salía, no sé por qué. Pero pueden entrar a la página del The Met. Lo puedo dejar en la descripción para que ustedes vean. Y sí vale la pena. ¿Y por qué dije que está lejos? Porque créanme, está lejos. Estamos en Washington High. Casi Inwood. Casi el final de Manhattan. O el comienzo. Como quieran verlo. De mi casa. At The Met Cloisters. Una hora y cinco minutos. Una hora y cinco minutos. Para llegar hasta allá. Y para los que conocen el Central Park, pues, tiene la piedra Shee. Esta piedra muy característica del Central Park. Acá también la pueden encontrar. Y la verdad que parece un castigo medieval, ¿eh? Lámparas, banquitas y las piedras parecidas a doquines. Está hermoso este parquecito. La verdad que este lugar con sol debe ser mucho más lindo. Así sin sol parece una película de terror, ¿eh? Parece que sale Chucky por ahí. Yo sé, yo sé que se preguntan, ¿qué hago aquí? ¿Por qué vine tan lejos para no entrar al museo? El museo cierra a las cinco, así que llegué un poco tarde, así que quería entrar. Pero no quería entrar. Llegué tarde. Esta calle de aquí se llama Broadway, chicos. Broadway. En la misma calle que ustedes encuentran por El Toro y por Time Square. Si no lo sabían, pues Broadway es la calle. La única calle que cruza todo Manhattan. Desde lo más norte hasta lo más sur. Desde ahí hasta el lugar que yo quiero llegar, que es el, digamos, que es el Charging Pool. Desde ahí hasta el lugar que queremos llegar todos juntos, ojalá. Caminando dice que son cuatro horas. Todo directo por Broadway. Son 20 kilómetros. Mitad de maratón. Ese tendría que ser nuestro objetivo. Sí, la idea es correr los 20 y algo de kilómetros de Broadway desde el norte hasta el sur como entrenamiento para la maratón. Lo dije. Bueno, actualmente mi físico está horrible, ¿eh? Para lo que me siguen en Instagram, pues saben que he estado con alergias primaverales y tengo, no sé cómo se dice, pero problemas post-bicho que me han mermado la respiración. Poco a poco voy a regresar, ¿eh? Tengo que camino más seguido. Siento que estoy más fuerte poco a poco. Creo que son tres maneras para el tema de la maratón. Uno, que entras al sorteo que está en su página web. Tienes que tener mucha suerte, dicen, para que salgas elegido. Otra es a través de una organización sin fines de lucro, una ONG. Y ellos te tienen que elegir para representarlos. Y la otra es que compres tu espacio por medio de una agencia, que es bastante caro, por lo que sé. No es que no me guste Nueva York con lluvia, pero tiene su magia, ¿eh? Ojalá que esta cámara que me acaba de comprar sea a prueba de agua. Está cayendo, pero fuertísimo ahora sí, ¿eh? Somos muy malagradecidos con los andamios, ¿eh? En lluvia, si no estuvieran. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, guadalos. Mira, justo estoy grabando. ¿Y la lluvia? Ahora sí, espera. ¿Cómo te llamas? Con Pablo. ¿De Bolivia? Sí, con Pablo Tolino. Primera vez, ¿eh? De Bolivia. Sí, bien. Se fue el negocio. La lluvia. Bueno, me creía así, si la lluvia me hubiera permitido, ¿verdad qué? Todo Broadway, pero lo voy a partir en dos. ¿Ven? Ahí ven esto. Nosotros vamos a llegar aquí. Aquí vamos a comenzar. Ahí. Ahí vamos a comenzar. Acá. Acá. Nuestro primer gran reto va a ser salir de aquí y llegar a Times Square. Son unos algo de 10 kilómetros, me parece. Poco más, poco menos, pues, ya sabes. Y el segundo gran reto va a ser salir desde aquí. Como ya les dije, hasta aquí todo Broadway. Ahí serán un poco más de 20 kilómetros. Una media maratón. Y después, ustedes saben que las maratones salen de acá, van por acá, 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 y se termina acá. Creo que son 42 kilómetros. ¿Lo lograré? No sé. Hemos llegado a la cuadra 1, el Broadway. Desde Times Square, el tren es media hora. Desde la 235-40 es una hora. Ahora corriendo no sé cuántas horas. No creo ni imaginar. No creo ni imaginar. Bueno, para hoy voy a ver al menos. Algo bueno para el día. Pues la idea es llegar ahí, aquí, desde donde estuvimos. Bueno, comenzó, comenzó a llover, no me va. Igual, pues, yo creo que voy a tener soporte emocional. Porque la carrera no la corro solo, ¿eh? Imaginen con quién lo voy a correr. Con la Megan. Los dos hemos sido sorteados por esta organización que se llama Make the Road, ¿no? Sí. Pero no sorteados, ¿no? Sorteados es como una lotería. Sí. Elegidos. Hemos sido elegidos para correr. Y, bueno, Megan tiene un problema de rodilla ahorita, yo tengo la alergia. Todavía no estamos entrenando, pero tenemos que comenzar muy pronto. En un mes. Tenemos que comenzar y a darle duro. Y van a haber muchos videos corriendo de los dos, probablemente, ¿no? Y ella sabe también el plan de correr todo Broadway. Sí. Ya le conté. Sí, ahí está. ¿Y cuál es el catch, como tú le dices? ¿Qué tenemos que hacer para la organización? Tenemos que... I don't know how you save a race. Recaudar. Recaudar. Mucha plata. Bueno, no es mucha, creo. O sea, sí es mucha, la verdad. Tenemos que recaudar 3 mil dólares, cada uno. Cada uno. Para ayudar a la organización, que la elegimos porque Megan es voluntaria ahí. Y esta organización ayuda a muchos migrantes como yo. Así que, orgullosamente, vamos a apoyar a esta organización. Tenemos que recaudar el dinero antes de la... Creo que tenemos un mes después de la ruta, pero básicamente, desde ahora hasta la ruta. Entonces, necesitamos plata. Necesitamos ayuda de todos. Eso es lo que quería decir. Todo esto he dicho para... Todo este video es para él. Nada de mentira. Bueno, bueno, sí. Vamos a compartir las maneras que nos pueden ayudar. Vamos a hacer como eventos y algo para poder recabar los fondos y poder llegar a la meta los dos. Porque, pues, juntos somos más fuertes. Y es más caro también. Son 6 mil dólares. ¿Tú estás nerviosa? Son 26 millas, ¿no? No, son listas. 42 kilómetros en kilómetros. 26 millas en millas. Parece divertido. Porque es una fiesta. Este día en Nueva York es una fiesta. Por eso quiero correr. Sí. O sea, era una experiencia bonita. El año pasado fue bonito, la verdad. El año pasado fue súper bonito y emocionante ver a la gente correr y llorar y todo eso. Bueno, ahorita, ahorita acaban de pasar la mayoría de paraolímpicos, silla de ruedas. Temprano pasaron un montón y ahora hasta que pasan los olímpicos, los bravos. ¡Dale! Es súper chévere la sensación. La gente al costado gritando, todos emocionados. En mi barrio no hay nadie, muy poca gente. ¡Qué suerte! Estoy en mi puerta. Y ahora nosotros vamos a ser los actores principales de esta historia. Que no sabemos cómo va a terminar. Caminando. Probablemente. Ha, 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 ha.